Y yo con la cara caribelada, entonces esto que no se te acomoda, imagínense ustedes Así comenzamos el video de hoy porque estos son Gajes de la Ciencia Hola mis cookies, que bueno vernos nuevamente Y como vieron en el título, en el día de hoy les traigo ese videito que está En estos días muy en tendencia por acá, por Youtube Y es el famoso Black Challenge Pero esta vez no vengo sola, vengo en colaboración con el Team Styli Que aquí abajito, en la cajita de descripción como siempre Les dejo el enlace directo al canal de las otras cookies Para que así puedan visitarlas y ver las propuestas que ellas nos van a traer en el día de hoy Entonces mis cookies, antes de comenzar quiero decirles que Voy a tratar, voy a tratar de hacer Mi recreación de la Brat que elegí Que es esta que voy a estar poniendo por acá Voy a tratar de hacerlo lo más parecido, lo más similar posible No tengo los mismos accesorios que la muñequita Tampoco me dio tiempo de tratar de ir a la tienda y comprar quizás algo parecido Pero bueno, para que ustedes vean que desde nuestra casita con lo que tenemos Podemos utilizar la imaginación y también pueden salir videitos como esto Así que dicho y aclarado esto Como yo siempre digo, vamos a ver cómo queda esto Manos a la obra, horas a las manos Manos a la obra, horas a las manos ¡Muchas gracias! ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias. Y bueno mis cookies. Como les dije al principio del video. Aquí abajito en la cajita de descripción. Chao. 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 Chao.